Y Juan Manuel Cao, muy buenas tardes. La policía asegura que el hombre que fue abatido frente a su propia casa le había propinado una paliza de ingreso a un compañero de trabajo y que tienen el video. También aseguran que esgrimió un arma de fuego pero su hijastra responde que le quitaron un video que filmó con su teléfono de lo sucedido. Vamos a pasar con el reportaje de Erika Carrillo. Así es, la policía ha dado nuevos detalles señalando que Alexis Suárez no debía ir armado a su trabajo, sin embargo sí portaba una pistola dentro de su vehículo. Pero además dijeron que levantó el arma y por esa razón los oficiales dispararon. La policía del condado justificó la acción de sus oficiales el pasado martes cuando abrieron fuego en un complejo residencial y mataron a Alexis Suárez dentro de su vehículo. Explicando que el hombre de 47 años les apuntó con una pistola semiautomática a dos detectives que llegaron a su casa investigando una denuncia por agresión que habría ocurrido ese mismo día en su lugar de trabajo. El señor agredió a su jefe donde él trabaja en el aeropuerto y el señor tuvo que ser transportado para el hospital de los golpes que recibió. Los detectives revelaron que tienen en su poder un video de vigilancia obtenido en el aeropuerto que muestra a Suárez agrediendo a un supervisor y que esa razón llevó a la policía hasta su casa. Él cogió y le apuntó la pistola a los oficiales, entonces ya no les quedó más remedio forzando a los oficiales a que le dispararan. El abogado de la familia está solicitando no solo este video sino también el grabado en el celular de la hijastra de Suárez segundo después del incidente. Esta vecina dijo que los oficiales habían forzado a la joven a entregarles el teléfono. Le quitaron el teléfono y le pidieron el password y se llevaron el teléfono. Alexis Suárez era un guardia de seguridad en la zona de carga del aeropuerto de Miami. Tenía licencia para portar armas pero no era requisito para su trabajo. Tampoco, échale con antibalas que hallaron dentro de su vehículo. Precisamente en este caso era su arma de fuego personal que como cualquier ciudadano tenía un permiso para tenerla y en efecto la tenía porque la puede tener. Eso no quiere decir que porque una persona ande armada o tenga legalmente una pistola que la policía puede proceder con un grado de violencia mucho mayor al aprender a esa persona. La oficina de prensa de la policía señaló hoy que no va a entregar ninguno de los dos videos que tienen su poder. Ni el que se grabó en el aeropuerto sobre la supuesta discusión que tuvo Suárez con un compañero de trabajo y tampoco el video del celular que grabó la hijastra de Suárez. Ambos serán evidencia en esta investigación. La de la policía señaló hoy que no va a entregar el problema de su vehículo.